Bueno, esto realmente es un agasajo para los militantes, creo que se está viviendo una fiesta, está toda la familia, creo que realmente algo espléndido. ¿Cómo se siente? Se lo pregunté a Roberto Fiuviti, el acompañamiento de la militancia. Excelente, realmente que un agradecimiento para cada uno de ellos, se han caminado todos, han hablado con los vecinos, nos han traído las inquietudes los vecinos, y creo que se merecían este cierre con alegría, con un asadito. ¿Cuál es la situación para el día domingo? Bueno, el deber cumplido, realmente hemos trabajado para que el día domingo seguramente vamos a estar con Costa Gobernador Roberto Fiuviti, Intendente, y si Dios quiere, discutiendo el nuevo presidente del Consejo Liberante. Para terminar, ¿escuchó cuál es la opinión acerca de lo que fue el discurso del Gobernador hoy en el cierre de campaña, ahí en Kirchner y San Martín? No, realmente no lo escuché, estábamos ocupadísimos en esto y no lo escuché, la verdad que no lo escuché. No, realmente no lo escuché, estábamos ocupadísimos en esto y no lo escuché. Gracias. Gracias.